Para estar bien, el podcast de Tu Salud Guía, un espacio para conversar y ayudarnos a encontrar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos. La risa, la mejor medicina, es el tema que nos trae al podcast Para Estar Bien de Tu Salud Guía en el episodio La risa que sana, ¿cierto, Andreita? Va a ser un episodio en el cual vamos a conocer diferentes personajes y vamos a hablar de cómo esa risa, como tú dices, es medicina para el alma, para hacernos sentir vivos, para ver la vida desde otro punto de vista. Así es, este invitado que tenemos hoy se vale de una cantidad de personajes que de hecho ya veo por aquí alguien que me sorprendió. Hola. Ay, caray, doctor Rubiano, ¿cómo está usted? ¿Me conoces? Sí, pero por supuesto. Qué gusto que llegue a uno a un lugar donde lo reciban así de esta manera, con semejante sonrisa. Bienvenido, doctor Rubiano. Cuéntenos cómo están sus pacientes. ¡Saludables! Básicamente, porque están en las manos del mejor doctor. Por supuesto. El doctor se vale también de esa capacidad persuasiva para poder llegar a muchas personas, a sus pacientes, a muchas personas con esa intención de mejorar la salud y el bienestar. Te estoy persuadiendo ya, te estoy persuadiendo. Más que persuadiendo, diría yo, intimidando. Doctor, ¿cuál es su receta para curar a la gente? Yo creo que el estilo de vida es muy importante. Y si tú destilas vivir maluco, pues te vas a sentir maluco. Entonces hay que vivir bien, hay que vivir bonito. Lo más importante. El doctor vive bonito. El doctor sabe que lo más importante son los pacientes. Entonces aplica una medicina donde el objetivo fundamental es ese ser humano que llega a consultar. ¿Cierto, doctor Rubiano? Casi se me enrea su nombre, caray. Rubiano. Rubiano Correa. Rubiano Correa. Lo fundamental es el ser humano, la historia de vida de cada uno, las cosas bellas que habitan en el corazón. Eso es lo fundamental. Andreita, bueno, quiero darte paso para que hagas esta entrevista, para que nos permitas conocer quién es este personaje detrás. Y poder también comprender todo lo que él hace, que me parece sencillamente maravilloso poder utilizar técnicas o herramientas como el arteterapia también, la edu... Entretenimiento. 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 Muchas gracias. Tengo que reforzar esa clase. Te espero en el salón. Así es. Entonces, bueno, te doy paso para que te conectes aquí bien con tu invitado y nos permitan aprender mucho y también sanar desde la risa. Pero no te vayas muy lejos. Perfecto, por aquí estaré, por aquí estaré. Ahora, 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 ahora. Selena se queda aquí muy cerquita y me quedo con usted y con un amigo suyo también. Con el que vamos a conversar. Bueno. Esto es la risa que sana. Qué alegría nos da poder compartir un capítulo más de la risa que sana hoy para hablar de cómo la medicina, a través de la lúdica, a través del humor, a través de la narración, se puede convertir en ese remedio que sin duda llega para curar el alma. Y estamos con un hombre que sí sabe bien cómo hacer ese cometido de llegar a los pacientes con humor, con risa, con historias. Es el doctor Harry Marín Baos. Doctor, bienvenido a La risa que sana. Muchas, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, por el café. Está rico, ¿sí? Está bueno, está bueno. Es justo y necesario. Bueno, él es médico de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una especialización que a nosotros nos suena bastante llamativa, medicina aeroespacial. Durante varios años ha ejercido la medicina desde su área tradicional en la atención, pero también desde hace algunos años decidió enfocarse por otro camino muy especial. Primero, doctor Harry, cuéntenos cómo fue que usted llegó a este camino de la medicina narrativa, siendo un médico tradicional especializado en medicina aeroespacial. Mira, tiene dos historias, la bonita y la triste. Entonces, yo creo que la historia bonita es esta historia de estar en la universidad y descubrir el universo cultural de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, está el teatro, el coro, pero particularmente está ese espacio que yo decía era un cabo cañaveral porque desde ahí nos íbamos para la luna, que era La Perola, un espacio de cuentería universitario donde todos los viernes se contaban historias y yo quería ser uno de esos que contaban historias allá, ¿sí? Entonces, como venciendo timideces, terminé adicto al ejercicio de narrar. ¿Era tímido usted? Bastante, bastante mucho más de lo que parece. Y en ese lugar, pues, empezó como una revolución espiritual para mí, ¿cierto? Que fue encontrarme con una cosa que no imaginé que me iba a enamorar y que se constituyera en parte de mi identidad tan profundamente como el hecho de ser cuentero. ¿Y en algún momento sintió que no era compatible eso con la medicina? Pues, ¿por qué? Muchas veces. Porque ya venieron los médicos muy estudiosos, muy en su sitio. Vale, es curioso. Sí. O sea, y ocurría de las dos maneras. Digamos, entre el gremio de los artistas muchas veces era juzgado por el hecho de estudiar medicina. Entonces, era así como, no, tú no eres un artista. Eres demasiado cuadriculado para ser artista, ¿no? Y entonces, entre los médicos era, no, 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 usted para médico es demasiado hippie. Sí, que va a venir aquí usted a jugar. Va, entonces hubo una decisión, claro, tuve docentes muy listos, muy buenos. El doctor Miguel Martínez, que hay que darle un homenaje en este momento. Y el doctor Rubiano, que el doctor Rubiano se convirtió en un... ¿Cómo así que el doctor Rubiano existe? El doctor Rubiano era profesor mío y él muy cariñosamente me llamaba el cuentero mayor. Entonces, él fue uno de esos como impulsadores que entendía perfectamente que el arte y la ciencia estaban conectados de manera profunda. Y digamos que estos dos personajes me ayudaron mucho a entender que no era tan incompatible como en la superficie parecía, sino que está simple y sencillamente eran como etiquetas, como... Pero que en el fondo, en algún momento, se iban a conectar. Y efectivamente, con el tiempo, a pesar de que en el principio parecía como una cosa que tenía que hacer de día y de noche, ¿no? Como que de día era Clark Kent y de noche Drag Queen, ¿no? O sea, que de día era el doctor y de noche era el cuentero que estaba en los bares y en el ambiente teatral. Con el tiempo empecé a conectar, pero para eso también hubo eventos traumáticos en mi vida. Sí, usted habla ahorita de una historia triste también. Entonces, la historia linda es esta, ¿no? Como que estaba mi ejercicio como artista y mi ejercicio como médico. Pero en algún momento... ¿Y qué pasó, doctor? Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. La muerte de uno de mis mejores amigos, el asesinato de un primo y a mi mamá la hirieron en un evento delincuencial, unos fleteros. Entonces, esto me... Fueron muchas cosas, muchas cosas al mismo tiempo. Y yo dejo de ejercer medicina y me dedico solamente al arte. Y durante ese tiempo en el que yo me dedico solamente al arte, como dos o tres años, entiendo que el arte tiene un poder sanador. Yo no sé si para los demás, pero para mí fue muy sanador. Yo recuerdo que en esa época me dediqué a contar cuentos en todas las bibliotecas públicas de Medellín. Conseguí un trabajo a través de la alcaldía para contar en todas las bibliotecas públicas de Medellín. Durante una época en la que estaban todas las fronteras muy calientes, las fronteras invisibles muy calientes. Entonces, llegué a una biblioteca y me dijeron, ¡ay, menos mal llegó! Y yo, ¿por qué? Ah, porque es que la semana pasada vino aquí un recreador, se quedó dormido en la ruta y por allá se durmió en el parqueadero. Y en el parqueadero lo cogieron y... ¡Ay, Dios mío! Doctor, para que la gente que nos ve en el exterior, acá en Medellín hubo una época muy dura de violencia. Todavía persisten muchos eventos lamentablemente conflictivos, pero estamos hablando de barrios en los cuales existían las llamadas fronteras invisibles. Y es que si usted es de este barrio, no puede pasar a esa otra cuadra porque su vida sencillamente corre peligro. Y, por supuesto, cuando una persona que no es de esos barrios llega allá, pasa lo que usted está contando. Exactamente. Pero, digamos, ahí, en ese punto ocurría una cosa. Ya te digo, mi familia había sido víctima de muchos eventos delincuenciales, ¿cierto? Y yo cargaba un dolor, un resentimiento, una cosa grande de como de ¿por qué le hicieron daño a mi familia? ¿Y por qué creía usted que la medicina no le iba a ayudar a ejercer la medicina? No, no. En ese momento, el ejercicio médico para mí ya estaba siendo intolerable porque el estilo de vida de médico implicaba demasiado trasnocho. Y yo estaba muy herido como para... Yo me sentía muy herido, ¿no? Tenía una cosa en ese momento que se llamaba síndrome de burnout, o el síndrome de estar quemado. Estaba agotado emocionalmente, agotado completamente. Entonces, tratar a la gente me costaba ya trabajo. Y eso para un médico mucho. Claro, por supuesto. O sea, se parece mucho a la depresión, mucho, pero tiene algunos matices que la diferencian. Y una de esas era como el sinsentido, el nihilismo, ¿no? ¿Para qué hago esto? Esto no tiene ningún sentido. Y cuando ocurre lo que te digo, que llego a esta biblioteca y demás, y empiezo a contar cuentos. Yo le cuento cuentos a los niños en las bibliotecas. Y me doy cuenta del trabajo de las bibliotecarias, de las promotoras de lectura, de toda la gente que está interviniendo en los territorios más conflictivos con esos niños. Y yo digo, si estos niños sienten el amor, sienten el arte, si estos niños son protegidos, si son integrados y hacen parte de esta comunidad, si esta gente se siente amada, esta gente no va a hacerle daño a nadie más. Y dije, ¡ah! ¡Wow! Ok, aquí esto tiene mucho sentido. Que ya el arte había hecho en usted también eso. Pero, claro, pero digamos el arte me recobra un montón de sentido a mi vida, ¿cierto? Y el ejercicio sanador del arte no es una cosa que ocurra solamente en el individuo, sino en el colectivo, ¿sí? Y lo que yo descubrí en ese punto era que la sociedad que necesitábamos del arte en los niños, porque un niño que sentía que hacía parte de Medellín, que no estaba arrinconado por allá, ¿no? No mirado mal por el resto de la sociedad en un ejercicio clasista y discriminatorio, sino que había una institucionalidad que lo acogía y que lo hacía parte de la misma. Ese muchacho iba seguramente a devolver amor a la sociedad. Pero en tanto los muchachos y los niños creyeran arrinconados, excluidos, contra la pared, iban a vivir a contracorriente con gran resentimiento. Y yo soy en este momento un defensor a ultranza del ejercicio del amor, de la integración, y me parece siempre sospechoso y encuentro muy contraproducente cualquier ejercicio de separación, odio de clases o discriminación. Las cosas que nos separan, que nos dividen y que aumentan el resentimiento social terminan construyendo mucha violencia. Entonces ahí, en ese ejercicio dije, bueno, esto me está reparando en el sentido de que le está dando propósito a mi existencia. Pero por el otro lado también está reparando la sociedad, ¿cierto? Y está reparándola de una forma profunda. Y hay una cosa existencial grande y es cuando uno está contándole cuentos a los niños, uno se está convirtiendo de alguna forma u otra en parte de un buen recuerdo de su infancia, en parte de la vida de él, ¿cierto? Y, claro, entonces a partir de eso, en esos momentos empezó a integrarse el ejercicio médico con el ejercicio artístico, entendiendo que había una cosa profunda de sanación en esto. Además, doctor, a mí me parece muy único porque los artistas son artistas y no tienen ese conocimiento médico y los médicos lo mismo, están muy enfocados en su medicina, en su conocimiento científico tradicional, pero unir esas dos áreas, pues eso es de un poder maravilloso para llegarle a la gente. Esos niños, ¿cómo cambiaban? ¿Qué historias pudo usted ver? Un niño que pronto era retraído y al final, después de toda esta intervención, pues lograba salir al mundo diferente. Yo creo que no es tan explícito en niños, es mucho más explícito en adultos, curiosamente, ¿no? El adulto hace catarsis más intensas, ¿cierto? Los niños son como plantas, entonces las vas regando y se van viendo florecer poco a poco, ¿cierto? Y vos vas viendo que eso que vos vas entregando se va integrando y se va integrando. En los adultos sí puede suceder el evento catártico de llanto, de liberación, ¿no? Y es curioso porque fíjate que... Bueno, ahora mencionas dos cosas. Primero que no es frecuente que los médicos... Yo me he encontrado en el camino muchos médicos que sí son artistas. Sí, se dedican como a otras áreas del arte, pero digamos más como por hobby y no se dedican a entregarlo como usted lo hace. Sí, bueno, a integrarlo y encontrar esas sinergias, tal vez. Pero me ocurrió justamente que encontré el camino de la medicina narrativa que era... Pues hay una maestría en la Universidad de Columbia alrededor de medicina narrativa y hay pues toda una escuela desde la década de los 70 alrededor de la integración de las artes y de la medicina. Entonces, a veces se utiliza la medicina como sustrato para la creación artística y otras veces se utiliza el arte como una herramienta de trabajo médico. Entonces, hay grandes novelistas como Oliver Sacks que termina haciendo muchas cosas sobre salud mental o neurología y las convierte en novela. Y uno no sabe, esto es una historia clínica, es un ensayo, está tan bien tejida esa urdimbre que no hay márgenes. Es precioso. La obra de Oliver Sacks la recomiendo mucho para aquellos que quieran explorar ese ejercicio de la medicina narrativa. Esto fue muy particular en una época que marcó la vida de todos nosotros y fue el COVID-19, el coronavirus. Y en algún momento usted contaba que en el área de la salud estaban preocupados porque no encontraban la manera de entregar el mensaje que a la gente le estaba llegando más, lo que le mandaba la vecina por WhatsApp y era una cantidad de información que no era veraz. ¿Cómo surge entonces ese personaje maravilloso? Se lo presento. Preséntemelo porque fue tan lindo conocerlo durante el coronavirus. ¡Hola! ¿Cómo es que tú te llamas? ¡Ay, tan lindo! Yo sé que tú no eres bueno, pero es que es tan lindo. ¡Hola! ¡Hola! Yo soy el coronavirus. Pero ¿qué haces tan lindo? ¡Ay, gracias! ¿Quieres cogerme una proteína? No, porque me asusto. Soy lindo. Claro que yo me vacuné. Déjame entrar. Te vacunaste. Yo me vacuné, sí. ¿Y ahora tienes anticuerpos? ¿Por qué me hiciste eso? Éramos tan felices tú y yo. Yo vivía en tu interior. ¡Me daba las manos! ¿Por qué? ¿Por qué te lavas las manos? No lo hagas. Y uso tapabocas cuando tengo gripita. ¡Traición! ¡Esa es la traición! Me haces tanto daño. Me haces tanto... ¿Por qué no me dejas ser? Yo quiero ser libre y volar de persona en persona e infectar a todo mundo. Fuiste muy libre en esa pandemia. Hiciste bastantes estragos. Sí, sí, sí. Todo mundo sufrió. Sí, sí, sí. Me encantó. Y sí, pero la gente empezó a vacunarse. Y yo les decía que no, que no, que no lo hicieran. Pero no me hacían caso. Pero ¿sabes qué? Fuiste tan importante para que los niños entendieran que tú no eras tan buen. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que veían una y otra y otra vez como me echaban jabón. Y se reían de mí. Doctor Harry, ahora sí. Cuéntenos cómo surge este personaje y el impacto, porque eso fue tremendo. Además que se convirtió en una herramienta muy bonita. El origen de muchas cosas no es necesariamente el más útil. Realmente surgió por una discusión que tenía en ese momento con... Ahora sí lo puedo contar. Sí, claro. Ahora sí lo puedo contar. Ahora sí lo puedo contar. Pero entonces en ese momento yo dije... Por Dios, quien estaba... Esta es una niña, no entiende. Me va a tocar sacar un muñequito para explicarle. Ay, qué buena idea. Hagamos un muñequito para explicarle porque no está queriendo entender. Y entonces cuando empecé a tejerlo... Es que usted mismo teje también. Sí. Qué maravilla. ¿La mamá le enseñó o no? No. ¿Se aprendió solito? Sí, sí, sí. Eso se origina en el asunto de los ratones. De los ratones de laboratorio. Que ya contamos la historia. Esa es otra historia. Pero entonces a partir de eso ya yo quedé con la maña de andar tejiendo. Y pues estábamos en pandemia. No había mercado de ninguna cosa. Yo tenía un montón de lana en la casa. Y entonces dije... Ah, listo. Lo que tengo que hacer es tejerlo. Y entonces diseñé el títere. Lo tejí, lo tejí, lo tejí. Lo que pasa es que muchas cosas no tienen sentido sino hasta que las muestras porque cuando las explicas nadie te la va a entender. Entonces, digamos que la pandemia tuvo dos momentos. Cuando no había vacunas y cuando había vacunas. Entonces, cuando no había vacunas, las únicas cosas que podíamos hacer era lavarnos las manos, distanciamiento social y tapabocas. Pero era una época en la que reinaba la oscuridad alrededor del virus. ¿Qué es el virus? Y era una amenaza fantasma. Entonces, cuando tú tienes una amenaza fantasma, generas mucho terror. Lovecraft, el gran autor del terror barroco, H.P. Lovecraft, dice... El verdadero terror es a lo que se desconoce. No a lo que no se conoce, a lo que se ve, no, no. El verdadero terror radica en lo desconocido. Entonces, en ese momento, digamos, yo entendí una cosa y era explicar demasiado qué es el virus, cómo funciona el virus. No funciona tanto como simple y sencillamente que la gente aprenda tres cosas. Distanciamiento social, tapabocas y lavado de manos. Y eso le tiene que quedar claro, al menos a los niños. Y si yo le hablo a los niños, el resto va a entender. Entonces, lo hice y sucedió, efectivamente, que eso tuvo otro impacto más allá de lo educativo, que fue verdaderamente el de salud mental. Entonces, ocurría que los niños veían una y otra y otra y otra vez los videos porque hacían catarsis, como que se calmaban, ¿cierto? Entonces, los amigos míos me llamaban, Harry, házeme otro video, házeme otro video. Y decirle a mi niña, que la llame por el nombre, ¿cierto? Entonces, Carolina. No te laves las manos. Sí, porque era, además, el poder. Carolina corría a lavarte las manos. Claro, porque era el efecto contrario. Claro. Y ella, pues ya se lavaba las manos, pero no solamente eso, sino que dormía. Claro, ya sabía. Los niños no dormían al principio de la pandemia. No podían dormir porque el terror era tanto a una cosa desconocida que cuando vieron el coronavirus y se pudieron reír de él, y cuando lo pudieron manejar y echarle jabón y burbujas de jabón, ya, tenía otra connotación, ya. Ahora, después, cuando llega la vacuna, entonces ahí viene otro nivel de comunicación, que fue la batalla contra la desinformación. Entonces, ahí ya cree otros personajes. Ahí entró nuestro doctor Rubiano. El doctor Rubiano. Que fue profesor suyo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Y preséntenoslo, doctor Rubiano, que ya a usted lo veíamos ahorita en la presentación del programa. Doctor Rubiano, además que usted es un hombre tan guapo, se le ve la sabiduría. ¿Cómo está? ¡Caramba! ¡Qué maravilla! ¡Qué forma de ser bien recibido! ¡Por fin! Hay gente que nota los atributos de uno. Gracias. Usted los tiene todos, doctor Rubiano, además, que fue muy... Recíproco, recíproco. Gracias, doctor. Cara, con sonrisota la suya. ¿Sabe qué? Me gustaba mucho que usted en la pandemia se iba y hacía videos con los médicos. Los médicos los llamaban a usted. ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Cómo le parece? Mucha gente muy solidaria en las unidades de cuidados intensivos. Había que mostrar y evidenciar el trabajo de los doctores, de los colegas que se encontraban allá, dándola toda en la lucha. En las unidades de cuidados intensivos. Recuerdo mucho allá a mi colega, el doctor Gustavo Valencia, que siempre me ayudó bastante en los momentos más críticos. Atender los pacientes. A usted también le tocó esa época dura de los cuidados intensivos, esas unidades que a veces... Y el trasnocho, el trasnocho intenso. Yo también creo que es un poquito... Sí, 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 sí. Si te contara, si te contara. Pero usted... Me preocupa, Sala. Ay, no. Después lo atiende. Ahora te examino por qué. ¿Y usted cómo se siente bien después de esa época difícil de la pandemia? Mira, el hecho de estar al lado tuyo me hace sentir maravillosamente. Ya, cualquier cosa que sea escuchar tus dulces palabras, ya me hace sentir bien. Doctor, ¿y cómo siente usted que están los jóvenes en este momento en cuanto a esa salud mental, esos problemas, esas angustias? Yo siento que los jóvenes han aumentado considerablemente los niveles de ansiedad respecto a sus vidas, entre otras cosas, porque han disminuido sus capacidades de interacción social. La pandemia nos aisló. Y aparte de eso, pues el hecho de que tengamos tanto celular genera que los jóvenes tengan una relación de noviazgo con el celular. Se le dicen, mi amor, te amo, te quiero, pero al celular. Exactamente. Y bueno, cuando se miran a los ojos así, mírame a los ojos. Sí, esos ojos verdes que usted tiene tan bonitos. Tu mirada es profunda. Entonces, necesitamos vernos más a los ojos, estar más juntos y generar una vida colectiva, porque nos hace falta realmente el contacto y la vida comunitaria y la relación del uno con el otro y el otro con el uno, y tú y yo en medio de la naturaleza, que es la siguiente fase. Nos estamos desconectados de la naturaleza y del medio ambiente. Esa es la siguiente fase. Doctor, ¿cuál es la diferencia cuando entre un médico que le habla a un paciente en un consultorio, que a veces ni lo mira, a un doctor que puede mirar a los ojos, que puede hablar con usted, que puede escuchar a su paciente? Enorme, muchísima, grande. Porque el ojo, perdóneme, el médico que no mete la mano, mete la pata. Es verdad. Entonces, hay que escuchar, escucha atenta y tocar, examinar y ver por el propio ojo. Pero si la única cosa que hace el doctor es tocar el teclado. Es una cosa horrible. ¡Nombre! ¡Cédula! ¿Qué cosa tan horrible? ¡Nombre, cédula! ¿Qué le dolió? ¡Cetaminofén, pico y chao! No, eso no se puede. Eso no es el ejercicio correcto de la medicina. No, no, no. Yo no les enseño a mis alumnos eso. Yo les enseño a escuchar atentamente. Tienes toda la razón. Sí, ¿quieres decirme algo? Yo te escucho, yo te escucho. No, ¿sabes qué le iba a pedir? Que si me dejaba conversar con el otro doctor que está ahí con usted. Bueno, sí señora, ya me voy. Después seguramente usted volverá a hacer su entrada triunfante. Gracias, gracias. Por favor, no la embarres, no la embarres. Ya sabes, ya sabes. Bueno, doctor, entonces este es el doctor Rubiano que fue su profesor. Sí, sí. ¿Usted se imaginó que iba a terminar convertido a ese profe en un personaje? Mira, eh... ¿Y el profesor sabe? No, él ya falleció hace tiempo. En realidad es la mezcla de dos grandes maestros que tuve en la facultad de medicina. El doctor Rubiano y el doctor Currea. Y los dos compartían o comparten básicamente los cachacos. Sí. Cachaco clásico. Y también la mística. La mística del médico que no se contaminó con el ejercicio comercial, digamos, de las EPS. Entonces, el doctor Currea hace parte allá de mis recuerdos, entre otras cosas, porque en algún momento atendiendo un parto en medio de unas condiciones muy difíciles. Recuerdo en Puerto Valdivia. Mi vida es extraña. Yo trabajé un tiempo en Puerto Valdivia y atendí un parto muy difícil en el que yo pensé que el niño estaba muerto, pero me tocó atenderlo porque alcancé a escuchar la fetocardia. En fin, la cosa es que yo ahí hice una reanimación de un recién nacido y la voz del doctor Currea diciéndome lo que tenía que hacer fue providencial. Entonces, esa voz para mí era muy importante y por eso se la di al títere también. Qué bonito eso. Eso fue muy intenso. Una historia que cuenta por qué la importancia de esos personajes. Bueno, antes de continuar con un personaje que para mí es central en este programa, que es esta hermosísima neurona, hablemos, que dejamos en punta ahorita la historia de los ratoncitos. ¿Esa cómo fue? ¿Cómo surgió? Bueno, esa nace, esta es una metanarrativa. Entonces, digamos, hay un cuento y detrás del cuento hay otro cuento, ¿cierto? Entonces, digamos que la metanarrativa es que estos ratones en realidad eran ratones de biblioteca y comían cuento, ¿cierto? Entonces, comían cuento y luego un ancestro mío, que es el doctor Marine Baus, el doctor Marine Baus hizo experimentos con estos ratones y se dio cuenta que dependiendo del cuento que se comieran y escucharan, adquirían un color. Entonces, por ejemplo... Entonces, ahí entra... Exacto. Y a partir de esos experimentos, este, mi ancestro, el doctor Zubiano... Sí, sí, sí. Perdón, el doctor Marine Baus, creamos la cuenticilina, extracto de cuento microfiltrado, 3 miligramos por ampolla, que es un potente imaginofacilitador que actúa directamente en cerebro y corazón, produciendo estremecimientos corticales y cosquillas en el hipotálamo para aquellos que disfrutan de cuentos cortos y microficción. Entonces, lo que hay acá es un cuento y cuando el cuento es, por ejemplo, en este caso, siniestro, entonces es morado, uno lo destapa, ¿cierto? Y en su interior está la dosis personal de cuento, ¿sí? Entonces, uno le quita el cauchito, ojalá que no lo pierda, porque... ¿no? Y lo desenrolla y se lo aplica. ¡Guau! Sí, sí, es para decir guau. ¡Se lo aplica! Entonces, el juego de estas historias es que esta es una historia siniestra, es un cuento corto, siniestro, hay un cuento romántico, hay un cuento ácido, surrealista, desconcertante y pierno. Y lo que hacemos es repetir el mismo experimento que hicimos con los ratones, pero en la gente. Entonces, cuando uno le cuenta... ¿Cómo resulta eso? Eso resulta en que la gente se pone morada, se pone maría, la gente adquiere colorcitos en la medida en la que va escuchando los cuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Esa es la intención. Eso lo ha usado usted mucho con estudiantes, por ejemplo. Sí, sí, entonces ya después, digamos, tenemos un libro, una puesta en escena, dentro de la puesta en escena se cuentan las historias, y hay también un taller y un ejercicio terapéutico realmente, porque, digamos, en instituciones educativas siempre está esta cosa ahí. Enseñémosle a los niños que no deben utilizar sustancias psicoactivas, ¿no? No deben... Pero, pues, obviamente ese abordaje siempre será tedioso, es un abordaje insuficiente e inefectivo. Y eso es lo importante de este trabajo. Lo importante de este trabajo es llegar de una manera persuasiva a hablar de cosas que, dichas de una manera tan directa, lo que generan es rechazo. Suenan a cantaleta. Ah, suenan a cantaleta. Entonces, en lugar de decirle a los pelados, no consuman drogas, es, hey, ¿quieres la dosis personal? Sí, mira, te tengo la dosis personal de cuento. ¿Quieres la dosis personal de qué? ¿Cuento siniestro? Te tengo. Entonces, muchas veces, este ejercicio de enseñarle a los pelados el poder expresivo y sanador de la literatura, que pueden utilizar las palabras para hablar de sus emociones, que pueden utilizar lo que les pasa en la vida como energía para la creación y no para la destrucción de su propio ser, ¿cierto? Sí, que pueden utilizar la tristeza de un despecho no para emborracharse, sino para escribir un poema, ¿verdad? De utilizar las preocupaciones para escribir una novela, esa energía sanadora que tiene el arte y que evita de alguna u otra forma que las personas caigan en cosas que los van a destruir y que los van a dañar, ¿cierto? Entonces, no es prohibiéndoles la droga, es mostrándoles caminos, es haciendo ese tipo de cosas. Y ese fue, digamos, uno de los primeros trabajos que hice con medicina narrativa, que fue la cuenticilina. ¡Qué belleza! Eso, o sea, este libro, o sea, como libro objeto, entonces está en librerías o estuvo en librerías buen tiempo hasta que lo... Ahí está, lo estamos viendo, cuenticilina. Extracto de cuentos, y tiene contraindicaciones, indicaciones, efectos adversos, sí, como un buen medicamento. Tiene todo bien escrito acá, bien detallado. Puede ser un efecto adverso, por ejemplo. A ver, se lo leo. Descripción. Ya habíamos hablado que es un potente imaginofacilitador que actúa directamente sobre cerebro y corazón y provoca estremecimientos corticales y coquillas en el hipotálamo con masivas liberaciones de neurotransmisores y endorfinas para aquellos que disfrutan de cuentos cortos y microficción. Todo muy claro hasta el momento, ¿cierto? Indicaciones. Coadyuvante. Mira qué bella palabra. Coadyuvante. Es una cosa que... Coadyuvante en el tratamiento del desasosiego. Es que es menos elegante. Esto es drogafina. Coadyuvante en el tratamiento del desasosiego causado por el aburrimiento y la ausencia de cuentos en esta vida. Alivia rápida y efectivamente el entumecimiento cerebral derivado del exceso de actividades ociosas, insubstanciales o vacuas. Por ejemplo, escuchar mucho reggaetón es una atrofia. Sirve también para acompañar el café. Venga, que aquí hay un cafecito. Ah, genial. Maravilloso. Entonces vos estás tomando un cafecito. Venga, tenés una cuenticilina para acompañar el café. Cae perfecto. Es una maravilla. Es un cazado como el imágenes. Exactamente. Sí, sí. No, no. Ayuda a reconstruir el tejido interpersonal, sobre todo cuando se comparten los cuentos o se leen en voz alta. Entonces vos coges el teléfono y decís, hola, ¿quieres que te lea un cuento? Ah, eso no tiene un efecto. ¿Quieres tu dosis de cuenticilina? Venga, le doy su cuenticilina, mi amor. Eso es una maravilla. Créame que funciona. Créame que funciona. Contraindicaciones y advertencias. No se recomienda su uso en personas con total falta de imaginación, intolerancia a la literatura, atrofia del órgano del asombro o enfermedad severa causada por gustos prosaicos. Sí, ya. Ya, ya. No, pues, ¿y eso para qué sirve? No, usted ya está muy embrutecido, papá. Eso no es mi verraco. Toca darle control a suprimir pantalla azul y cerrar algunos programas para poderle meter esto. Reacciones secundarias. En contados casos, el consumo de cuenticilina deja a los pacientes mirando el horizonte con gesto incógnita. Es como cuando usted le cuenta en el cuento y dice que... Ay, sí, ese efecto es muy chévere. Pero, 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 este efecto usualmente finaliza al entender el cuento, como... Ah, ya se le pasó el efecto. Sí, que no, no, bueno. Puede producir adicción. Es el riesgo, claro. Pero los cuentos, afortunadamente, no engordan. Se han reportado reacciones alérgicas, pero no a la cuenticilina, sino a falsificaciones baratas con mensajitos empalagosos o plagio de la intención artística. Así que por ahí hay algunos que trataron de hacer una cosa que dicen... Ay, que entonces... No, no, no. Por eso se recomienda, consumase cuenticilina pura y original. Claro, claro. Que provenga de... Entonces, ya sabemos cómo es la administración. Abra el fasco hablando fuertemente de la tapa para quitar el corcho. Encontrar la cuenticilina en un rollito de papel sujeto con un elástico. No lo pierda. O sea, las instrucciones están aquí. A prueba de voz. Posología. Síntomas carenciales graves. Aplíquese su dosis de cuento cuantas veces sea necesario. Para potenciar y mejorar los efectos terapéuticos, compártalo y lealo a otras personas. Porque los cuentos, como la felicidad, son más potentes cuando se comparten. Ay, ¿qué es eso tan bonito? Yo creo que merece un aplauso. Así sea yo la única. Pero seguramente muchas de las personas que nos están viendo en YouTube, en el canal de Tu Salud Guía, también están fascinadas con esa medicina. Yo quiero... Ay, está muy lindo. Pongámoslo por acá. Porque quiero conocer ahora a un personaje que está por acá. Ah, sí, sí. Que es nuestra neurona. Justamente en este espacio que hablamos de salud mental, que hablamos de esos asuntos de los cuales a veces no decimos mucho, callamos. Hola, neurona, ¿cómo estás? Ah, estaba en reposo y ahora siento el potencial de acción. Así, sí. Wow. De repente me siento despierta. Estabas haciendo sinapsis conmigo. ¿Quieres hacer sinapsis? Sí. Sí, sí, sí. Sentí. Sentí la descarga por toda mi membrana. Sí. Neurona, ¿qué sientes cuando la gente te ve o cuál es tu propósito para llegarle a la gente y hablarle de cómo te tenemos que cuidar? Bueno, yo creo que la gente me puede cuidar durmiendo bien, hidratándose, haciendo cosas que las hagan felices. Y tal vez es importante en este momento hablar de eso. Hay que hacer cosas que nos hagan felices, pero la felicidad y el placer no son la misma cosa. Porque por un lado está la dopamina y por otro está la serotonina. Estamos en un mundo donde acudimos a esos raticos instantáneos o como dicen algunos, anestesiarnos con películas, con rumba, algunos con adicciones, buscando esa felicidad que no está ahí, ¿cierto? La satisfacción instantánea generalmente no es la satisfacción de largo plazo. En eso estás completamente bien informada. Me gusta tu estilo. ¿Por qué crees que ahora tus amigas, tus compañeras, las neuronas están sufriendo tantos trastornos de salud mental, depresión, diferentes condiciones que aquejan a tantas personas? Lo fundamental es el estilo de vida. Si tú tienes un estilo de vida en el que comes bien, duermes bien, haces deporte, tienes amigos y vas a la naturaleza, pues yo voy a estar así como... Soy una neurona, soy una neurona, soy una neurona... Pero si tú no duermes, comes mal, vives aislado, no vas a la naturaleza, empiezas a sentir... Tú te pones mal, claro. Sí, 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 sí me baja el potencial. Y hay que entender, neurona, que esos asuntos no dependen solo de la voluntad de las personas, sino que también tú tienes tus propios procesos allá en el cerebro. Por eso no es tan válido decirle a la gente, ponga de su parte, que también hay que mirarte a ti. No, 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 no. Hay que prestarle atención a los síntomas iniciales cuando se presenta depresión. Entonces, una de las cosas que hay que prestar mucha, mucha, mucha atención... Sí. ¿Me estás prestando atención? Sí, claro. Mírame a los ojos. Fácil que hago sinapsis otra vez. ¿Quieres hacer sinapsis otra vez? Sí, otra vez. Sí, sí. Hay que prestarle mucha atención a los signos tempranos. Por ejemplo, hay algo que se llama anedonia, anedonia. Sí. La incapacidad de sentir placer. Si a ti te gustaba, digamos, ay, me gusta mucho ver pajaritos, y de un momento a otro ya no te gusta, algo está pasando. Sí. Si ya no encuentras satisfacción ni alegría en las cosas que antes te la causaban, hay que prestarle atención. Y por el otro lado, si empiezas a tener llanto fácil bajo cualquier... Mírame. ¿Tienes ganas de llorar? No. Ah, menos mal. Entonces no tienes anedonia. Eso es. Pero si tú me miras... Mírame. Mírame. Sí. Mírame ustedes. Mírame fijamente. ¿Tienes ganas de llorar? Si tienes ganas de llorar en este momento, pues no le veo ninguna razón, porque yo soy muy lindo para comer. Pero a lo que voy es que si se presenta anedonia, o la habilidad emocional, o dejas de dormir, o dejas de comer, o todas las anteriores, dejas de dormir, dejas de comer, dejas de sentir placer, o dejas de alegrarte por las cosas que antes te alegraban, y comienzas a llorar en cualquier momento, esos son síntomas de depresión. Hay que prestarle atención. Sí. Tienes toda la razón. Sí, lo sé, porque yo pienso mucho. Sí, 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 sí. Bueno, eso es mi oficio. Básicamente, a eso te dedicas. Sí, sí, me dedico a pensar. ¿Estabas pensando en mí? Sí. Sí, todo el tiempo. Y espero tenerte muy bien cuidadito. Sí, sí, sí. ¿Me dejas hablar con el doctor, por favor? Sí. Bueno, está bien. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Pero una última sinapsis. A ver. Doctor, ¿la gente hace sinapsis con este personaje? Bueno, el trabajo con este personaje ahora es hablar también de neurología, psiquiatría, bueno, todo lo que puede... ¿Esto lo utiliza usted con los estudiantes de medicina? No con los estudiantes de medicina. Esto también salió de... Esto básicamente es como divulgación para el público. Sí. Ahora, con los estudiantes de medicina, en su momento, con el doctor Miguel Martínez, que fue uno de los impulsadores más fuertes de medicina narrativa en Colombia, en la facultad de medicina, se hizo durante el trabajo del doctor Martínez, que me dio, pues, hay como la oportunidad de hacer locuras. Entonces, con los estudiantes hacíamos juegos, obras de teatro, representaciones. Yo recuerdo, tengo por ahí un video de un estudiante vestido de neurona, ¿sí? O sea, ya el títere, pero puesto con él. Y entonces era este ejercicio narrativo en el medio ambiente educativo, en el que la idea era vincular el placer de aprender, ¿no? Y qué placer que el aprendizaje de la medicina fuera una experiencia grata, ¿cierto? Lo hemos visto recientemente, que el aprendizaje de la medicina en general no es una experiencia grata para quien lo estudia, ¿no? Y entonces hay mucho maltrato dentro del gremio. Hay una cosa que tenemos que evaluar dentro también del gremio médico, y es esta perpetuación del maltrato al estudiante, que cuando es profesor también se convierte en otro maltratador, ¿cierto? Y entonces asumimos, como, no, es que está en la forma. Que tiene que ser así. Exacto. Y no. Entonces, digamos, estamos los disidentes, ¿no? Los disidentes que decimos, no, es que esto tiene que ser una experiencia grata. Y esto es una cosa que hacemos por amor y que tiene que estar construida alrededor del amor, el aprendizaje del ejercicio médico y también del entretenimiento. Ahora, cuando se hace salud pública, cuando se hace salud comunitaria, cuando lo que buscamos es que la gente sea más capaz, tenga más capacidad, las competencias sociales. Evidentemente, lo que buscamos es que esta cosa, esta información llegue a mucha gente. YouTube, redes sociales, ¿cierto? Y obviamente, pues cuando la gente quiere profundizar, ir al libro, al artículo, pero en términos de divulgación, esto es muy importante. Y esa es la importancia también que tiene que nosotros tengamos estos espacios, como en este canal de Salud Guía. Evidentemente, lo que estamos haciendo aquí, yo creo que impacta un montón el universo, sí. Y otra cosa que impacta de una forma muy bella es esto que usted está haciendo también para personas con algún trastorno de salud mental. ¿De qué se trata? Que esta es su otra afición. Ya, entonces, digamos que hace, o sea, tanto viajar, siempre andaba con una cámara y pues yo amo la vida, amo la naturaleza, ¿cierto? Y entonces, digamos que la medicina está a un pasito de la biología. Entonces, empecé a fotografiar animales, todos los que veía, con un delirio como de documentalista de la National Geographic Society. Sí, ahora el doctor Marine está observando a un saltamontes a punto de comerse la hierbita. Y entonces estaba ahí siempre con la cámara, tomando, tomando y me llené de fotografías y empecé a concursar y empecé a ganarme premios de fotografía de aves y demás. Y dije, ve, no soy tan malo, no soy tan malo. Y empecé a estudiar y más obsesionado hasta que ya me empajaré, me empajaré. Entonces, terminé haciendo ahora, hoy día, a la fecha de hoy, para los que vean esta publicación, pueden, si están en Medellín, ir a la biblioteca EPM, en donde tengo una exposición hermosa que se llama Expocuento Pajarístico. Entonces, lo que hice inicialmente fue poner las fotografías. La primera vez la hice en el Teatro Pablo Tobón Uribe. Puse toda la exposición y conté cuentos de pájaros. Y luego llegó gente que estaba haciendo trabajos en medio ambiente y salud. Y me contactó, Harry, oye, lo que tú estás haciendo puede ser interesante. Venga, hablamos. Y empezamos a hacer un trabajo de vincular la experiencia de observación de aves y el contacto con la naturaleza como una forma de terapia y de prevención. Nos encontramos que efectivamente había una relación profunda entre el bienestar, la salud mental y el medio ambiente. Pero es así, es así. O sea, es tremenda. Tremenda. Entonces, la ciudad más verde, la ciudad más llena de pájaros, la ciudad más ecológicamente sostenible, es una ciudad que generalmente produce ciudadanos con una mejor salud mental. Pero la ciudad que se desconecta realmente del medio ambiente produce un montón de ciudadanos que están muy enfermos. Y nos encontramos que efectivamente las personas en un ambiente tecnológico o en un ambiente urbano desconectadas del medio ambiente están teniendo muchos, muchos, muchos problemas de salud. Vas un fin de semana a un páramo a observar pájaros y regresa la gente transformada. Regresa la gente transformada. Entonces, esto de la relación de medio ambiente y una observación activa no es ir al monte y ya, porque es que la gente a veces piensa como que es es el paseo de olla. No, 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 no. Es una experiencia que implica despertar unos niveles de conciencia y de conexión entendiendo profundamente el medio ambiente y despertando el espíritu animal que habita en nosotros, ¿no? Entonces, hay algo en la fotografía que te devuelve otra vez a esa vaina de ser cazador, ¿no? Y cazaste al animal, pero no lo mataste, sino que lo cazaste. Y eso está provocando cosas muy interesantes. Entonces, ahora estamos diseñando ya unas intervenciones empresariales con algunos grupos poblacionales relacionados precisamente con lo que yo hago, con medicina aeroespacial. Entonces, estamos diseñando unas cosas para pilotos y para gente de ese medio que esa conexión con la naturaleza les puede ayudar bastante. Doctor, aquí hemos tenido varios casos. Ah, bueno, perdón. Y esto, esto es merchandising. Sí. Este es un rompecabezas. Es un rompecabezas magnético. ¡Qué hermoso! Y está hecho con mis fotografías. Y en la exposición hay una décima. Entonces, la décima es un poema escrito en diez versos con una forma rítmica en particular que describe la experiencia del ave, de tomarla o al ave en sí misma. Entonces... ¡Qué belleza! También me encuentran en mis redes sociales como animalesilustres, arroba animalesilustres en Instagram. ¡Ay, qué bonito! Esa no la sigo, la voy a empezar a seguir. Porque yo sigo es la suya. Doctor, aquí le comentaba que aquí hemos tenido varios personajes, varias personas que nos han abierto su corazón y nos han contado su historia de cómo han sobrellevado la depresión y que la risa ha sido una gran terapia. A usted el arte, la risa, todas estas actividades lúdicas de alguna manera también lo salvaron en un momento muy oscuroso. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Estamos hablando de lo que te dije. O sea, el momento en el que yo pierdo sentido, ¿cierto? Y la búsqueda de sentido, muy a lo Víctor Franklin, ¿no? El hombre busca de sentido. Y a mí me pasa o me ha pasado muchas veces que a veces uno siente que uno no tiene mucho que ofrecer, ¿cierto? Que está muy mal. Pero justamente cuando uno se pone a ayudar encuentra que uno tiene mucho para dar, ¿sí? Y que encuentra en esa cosa de ayudar, de servir, de proponer sentido y eso le devuelve a uno alegría a la vida, ¿no? Y hacerle la vida a veces un poquito mejor a los demás. ¡Uf! Cuánto sentido y alegría le da a la vida de uno. ¡Qué belleza eso! ¿Con cuál personaje queremos despedir? A ver, despidámonos, despidámonos, yo creo que... ¿Con cuál personaje quisieras despedirte? A ver, yo quisiera despedirme con la neurona. Con la neurona, bueno. Sí. Sí, porque... ¿La neurona hace otra cosa? Sí, ¿qué hace? La neurona canta. ¡Ay! Por supuesto. Piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí. A todos, a los razoncitos, al coronavirus, al doctor Rubiano, a todos estos personajes, doctor. Y a usted, por supuesto, gracias por estar aquí, gracias por ese trabajo tan bonito, por llevar una esperanza de vida a mucha gente que realmente lo necesita y por hacer una medicina que realmente cura el alma. No, gracias a ustedes, lo que ustedes están haciendo es realmente importante, ustedes están haciendo, créanme que el mensaje que ustedes están llevando, el tipo de personas, el enfoque que ustedes están dando es muy relevante, muy, muy, muy relevante. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de ser parte de una cosa tan bella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, a todos ustedes, gracias, como siempre les decimos, los abrazamos con el alma, gracias por acompañarnos, por tener este espacio para compartir estos asuntos que nos tocan a todos. Recuerden que nos ven en el canal de Tu Salud Guía de YouTube, esto es para estar bien y la risa que sana. Gracias. 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 Gracias.